Tiago Chikongo Tiago Chikongo Tiago Chikongo Tiago Chikongo Tiago Chikongo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 y 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 con guaban a bambú voy a chacar voy a chacar calé contá calé contá o capi que saquete se lo tocaba tú va a corirse y con mi cuá y con mi cuá y 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